Música Música Loco Mía Loco Mía Loco Mía Ahora digo loco mía Loco Mía Rumba Zamba Mambo Pon tu mano en mi cuerpo Y mi boca en tu piel Mira como me muevo Te vas a loqueros Venerme por tu ser Canta pero te invitas de placer Para poder cantar Oh, oh, oh 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 Oh, 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 oh Oh, oh, oh Yolka Bot Yolka Bot Yolka Bot Come on, come on, come on Yolka Bot Yolka Bot Yolka Bot Yolka Bot ¡Apanico, loco mía! ¡What?! ¡Loco mía! ¡Loco mía! ¡Loco! ¡Loco mía! ¡Loco! ¡Loco! ¡Loco!